muy buenos días a todos estamos aquí en nuestro gama voltio hoy ya es viernes aquí la mañana ya último día hoy penúltimo y hoy estamos nos hemos ido ayer hicimos mogollón de kilómetros estamos al lado de la fortaleza da segre en sagrés que está supera lo más al sur yo creo que es de lo más al sur de portugal lo estáis viendo aquí donde está y ayer nos ayer hicimos un montón de kilómetros la verdad es que ayer fue hicimos 220 kilómetros y un consumo de 16,3 ahora que no me oye mi mujer que está siempre diciendo que el consumo para arriba que el consumo para abajo al ir por carreteras al ir por vías un poquito por pueblos y demás el consumo es una pasada 16 kilovatios hicimos 220 kilómetros y bueno llegamos aquí a la posada de aquí de la posada de sagres y bueno yo les dije ayer oye tenéis para cargar coches eléctricos y me dijeron sí sí entonces me llevaron a un sitio que también lo voy a enseñar ahora que es la zona de surf y me enseñaron un enchufe que luego me decís que si el tema de la ic 27 alguno por ahí que me escribe que si la normativa para arriba que si la normativa para abajo lo vi y me saltaron las chispas era un enchufe no creo que me lo dejen ver ahora pero era un enchufe llegamos a ir por la noche y me pusieron para que pudiese cargar un enchufe que estaba en una ducha o sea era una ducha para que la gente que viene de hacer surf porque tienen aquí una zona de surf que puedes alquilar tablas y demás y un sitio donde hay una ducha para limpiarte los pies y quitarte la arena y al lado de la ducha del del grifo para la ducha tenían un enchufe y lo peor no es eso lo peor es que enchufé el coche para cargarlo y me dijo el coche que no tenía tierra ese enchufe o sea imaginaros un enchufe al lado de una ducha sin tierra vamos para habernos matado entonces no pude cargarlo porque no no tenía tierra el enchufe entonces el coche no cargaba de todas formas me quedan 136 kilómetros de autonomía tengo un supercharger aquí a 50 kilómetros así que no me preocupa con este coche el tema si lo puedo cargar bien y si no lo pongo no puedo cargar tampoco pasa nada pero bueno voy a enseñar este sitio que es muy 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 bonito hemos tenido la mala suerte de que nos han puesto en la primera planta entonces las vistas se reducen bastante pero el sitio es precioso vamos a verlo estas son las vistas que tienen aquí para desayunar las pedazos de vistas que tiene el desayuno precioso el sitio increíble le he hecho una encerrona la pobre estoy enseñándole a todo el mundo el sitio este que te parece las vistas son impresionantes sí nos han metido en la planta baja y no tenemos casi vistas es una pena una habitación de minusválidos lo bueno que tiene es que te puedes duchar sentado porque tiene taburete a ver yo me quedo con él para ver ya lo sé cariño a ver díselo a todos cuál es el que más te ha gustado el primero el de viseo sí 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 pero si fuimos con la ampera a ver también pero son muy caros para lo viejo que están son muy caros y están como muy antiguos no todo muy caros que nosotros nos hemos quedado por después de comprarnos el coche que los otros por el precio por el precio de los otros están mejor sí por el precio del otro no muy bien vamos a ver el fuerte cariño vamos a ver Estoy en Portugal, estoy cargando el coche y os quería enseñar todos los cargadores funcionando aquí con el chorro de aire, para peinarme aquí cortesía de Tesla, poniéndome aquí los pelos bien tenemos este funcionando, este funcionando, este funcionando, todo funcionando, mira este da más calorcito porque esto está lleno de teslas, estamos aquí en el nuevo supercharger de S, el supercharger de Algarve todo lleno de teslas, saludar todos chicos, todo lleno de teslas por todos lados la gente encantada aquí con su super Tesla, hay un Model 3 a patadas, os lo voy a enseñar aquí tenemos el Maquinón, ahí tenéis un Tesla Model S, otro Tesla Model 3 aquí los portugueses, saluda, Portugal, cómo mola Tesla, a Carlos ya lo tenéis muy visto y a la mujer de Carlos que está ahí, que existe, que existe, que existe, María Ángeles la famosa María Ángeles, no, no, la de Carlos no, es la de la izquierda, la de Carlos también Carlos y también, oh, qué fuerte, dos Carlos aquí también se ha dado María Ángeles María Ángeles también, no, ah no, joder aquí tenemos otro Tesla Model 3, negro, aquí un Model S, otro Model 3, esto es una pasada esto no hay quien lo pare, ni con pizarras estamos encantados, estábamos aquí hablando de que no hay gasoil aquí en Portugal están las gasolinas cerradas, porque no hay gasoil y bueno, pues aquí nosotros disfrutando viajando y sin miedo alguno hoy hemos parado a dormir en este sitio, que es una pasada os voy a poner aquí abajo en el vídeo, pues pondré el enlace del sitio, del Google Maps por si alguno se anima a venir, ahora os enseñaré un poquito dentro cómo es el sitio pero es un sitio fantástico la idea de hoy, en la zona en la que estamos, no había supercharger cuando organizamos el viaje ahí tenéis la entrada y la verdad es que está muy bien de precio pensar que mi mujer siempre busca los sitios muy bien de precio porque somos del puñito cerrado me refiero que no nos gusta no somos de buscar ofertillas y buscar cosas así que sean lo más asequibles posibles sin pasarse, ¿no? de precio, ahí lo tenéis el sitio y hoy he comido un sitio fantástico que también os lo voy a poner aquí una foto lo podéis ver aquí, también en enlace un sitio que hemos comido comida de pueblo o sea, en plan espectacular y a muy muy buen precio 100% recomendable si pasáis por esta zona cuando organizamos el viaje, hace unas semanas no había, no había el supercharger según entramos, ahí tenemos la recepción ahí tenemos ya las habitaciones, sitios para coches y ahí, destination chargers de 11 kilovatios es decir, que carga a toda pastilla ahí veis, y además está muy bien porque tiene dos para teslas que veis que están aquí los dos teslillas aquí cargando un modelo X y el mío un modelo, el modelo 3 que por cierto, he estado con un montón de gente hoy en el supercharger de aquí y aquí tenéis otro destination charger que este vale para cualquier coche con enchufe tipo 2 o si os habéis hecho un adaptador made in más voltio pues podéis también cargar un coche con enchufe tipo 1 como por ejemplo una ampera o un Nissan Leaf o cualquiera de estos bueno bueno cariño, ¿dónde me vas a llevar ahora de turismo a cenar? no sé ¿dónde estamos? a ver, dime dónde estamos no lo sé, como nunca estamos en Vila Mouya y cuéntanos un poquito de historia de este sitio que me has llevado aquí tan ¿de qué sitio? ¿de este? de este, sí ¿del hotel? sí les he estado contando un poco que tiene destination charger sí y que está, es super wellness sí, es un, no, healthy más que bueno, es healthy el desayuno de mañana os voy a enseñar porque me ha enseñado fotos María y me he cagado de miedo o sea, papaya con un poco de amor y sonrisa ha dicho, ha dicho Fer vamos a cenar por si no desayunas voy a cenar hoy fuerte porque creo que mañana van a dar para desayunar papaya a ver, esto es un sitio es como el Sahuel Nes de Alicante pero así en sencillito y entonces aquí viene la gente a hacer terapias pues creo, no estoy segura pero de... de pareja no se va porque pasa más hambre de desintoxicación desintoxicador de... 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 ay, no hablo no sé me salen las palabras de, bueno de quitar el estrés de dejar de fumar de adelgazar pues todas esas cosas y entonces durante el año hay packs para estas cosas y solo en Semana Santa y creo que julio y agosto pueden venir niños puedes venir con niños y entonces ahí pero bueno que el desayuno de mañana va a ser así como minimalista y... luego veréis las fotos está vegano yo creo miedito me está dando no, pero está guay me encanta me encanta este sitio y tiene un espacio chiquitito estoy arrugado de tanto tiempo que he estado metido en el agua sí y estaba lloviendo y ellos seguían en la piscina de fuera y hace un frío que te pones con agüita caliente está genial con agua caliente y... y ahora vamos a Vilamoura que es como el puerto Banús 451 kilómetros ¿tú crees que nos da? no, son... son 3 kilómetros ya, pero que tenemos 451 kilómetros ah, sí, sí, sí ¿has pasado estrés de no te quedate sin pila? no, no, todavía no ¿se puede viajar entonces con el coche eléctrico? sí, sí yo el Vilamoura este no lo conozco así que vamos como siempre a la aventura es que realmente no conozco nada pero... vamos descubriendo sitios y el que nos mola os lo decimos como el restaurante que hemos comido hoy que he hecho una foto aunque está cayendo una chufa de agua yo, sinceramente solo repetiría el parador de la pulsada de Viseu y este porque los otros dos eran súper caros bueno, súper caros tampoco eran pero eran caros para lo que eran y estos dos son muy baratos para lo que son para lo que son entonces la posada de Viseu y el Longevity cejona cejona, lejona lejona country club no sé cómo lo pondré aquí debajo lo tengo aquí pero lo pondré cejona le voy a poner aquí debajo el enlace cariño para que lo pinchen y vayan si el que quiera mañana tengo clase de yoga a las 9 un saludito para todos los de Portugal superchargue que hemos coincidido con un montón de gente había ahí estamos por lo menos aquí podéis ver la foto porque nos hemos hecho una foto había como 8 8 teslas cargando un montón de treses nos van a multar en los superchargues porque se pone este a dar palique a toda la gente lo que tiene el conocimiento la gente además muy buen rollo un muy muy buen rollo y la verdad es que super majos diríjate hacia el sur por estrada de Albufeira mi mujer ha encendido el GPS y la verdad es que lo estamos pasando genial yo os recomiendo Portugal existe y es una pasada de bonito la gente super agradable y la verdad es que estamos viendo sitios fantásticos sí y que hay de todo os lo recomiendo hay de todo os recomiendo este sitio que es genial y además sin contaminarles el aire el aire lo estamos dejando limpio ¿verdad cariño? sí a ver a mí la zona esta del Algarve no me gusta tanto porque es como Torremolinos cariño que nos curran que la próxima vez que vamos a cargar nos curran que no quiero decir que a mí lo que me gusta más es sitios más así más abandonados como más abandonados porque por el castillo no te gustó no del castillo o sea me gusta la costa Bizantina Vicentina 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 y luego la zona del interior que es como más real más auténtico menos turístico menos esto es un poquito todo lleno de carteles de aguapar sí eso que me gusta más pues eso entrame en un bar de pueblo como el que hemos comido hoy sí ese me gusta mucho que nos ha venido la señora más maja más maja ahí que había estado en Barcelona y Madrid y hablaba español súper bien muy maja pero bueno ahora vi la mugra pues es lo que es bueno pues vamos a ver dónde cargo provisionales por si acaso para mañana para el desayuno pues vamos donde la señora si quieres comer mucho como nos hemos puesto con el macarao tengo pez y carne y tú bueno podría ¿qué queréis? o pez o carne y yo le he dicho y dice yo quiero bacalao al no sé qué y dice eso no tengo pero te lo voy a hacer ahora mismo para los cuatro y los otros no 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 y yo bueno yo también si se lo va a hacer a 3D para él yo me sabía mal la pobre mujer el bacalao este que hacen aquí está espectacular desmigajado con es como super light con patatas fritas mucho aceite huevo ahí to mezclado es como una pero como yo como pez pienso que es de régimen es como una tortilla de patata con un poco de bacalao pero es de régimen porque tiene pez y él dice yo he comido pescado yo he comido pescado eso es light eso es ligerito mi tableta de chocolate que ahora se ha convertido ya no es una tableta es un brownie de chocolate dice mira mi tableta de chocolate ya no es un brownie no aquí se me está se me está pasando el brownie a mí me está saliendo brownie pero esto en 3D en Torremolinos ahora otra vez lechuga para disfrutar si pero está buena la lechuga tranquilo papá aquí voy a salir a hacer todo lo que nos ha dejado mañana me voy a meter en la clase de yoga de 9 a 10 para que cuando vean el desayuno no me curren vosotros os vais a desayunar tranquilamente coméis todo lo que haya tranquilamente no creo que te dan a elegir entre tres opciones y te traen una bandeja muy cuca con eso andasit andasit la vamos a tener sabes si hay algún sitio que haga un bocadillo de chorizo cerca aunque luego luego si tenéis hambre paramos y os coméis un bocadillo de bacon yo que sé de bacon no tiene por qué ser pero un pollito a la plancha o algo así para desayunar no que me han dicho que está bien no que es frutos secos que os gusta mucho yogurcito natural mermelada de tomate me han dicho que había hoy que más panes de diversos tipos lo vais a ver en un rato bueno